El lettering no solo es una expresión artística, sino también un hobby y una manera de desestresarnos. Y si usted no sabe de qué le estoy hablando, pues tengo en estos momentos aquí al lado a Ana María Ospina, una experta en lettering que nos va a contar un poco más sobre esta tendencia artística. Ana, bienvenida. Ay, hola Ana, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Bueno Ana, cuéntanos qué es el lettering. Bueno, el lettering es el arte de dibujar letras, es decir, es utilizar cualquier herramienta que tengas a la mano, desde colores, marcadores, pinceles, para crear palabras y letras escritas muy bonitas. Cuéntanos qué diferencia hay entre lettering y caligrafía. Bueno, la caligrafía es como la mamá de toda esta rama de artes. La caligrafía es el arte de escribir muy bonito. Se diferencia del lettering porque ustedes van a notar que es muy formal. Generalmente las herramientas son tintas y plumas. Y además tienen muchas líneas y guías que nos ayudan a tener las letras una a una construida de una forma muy perfecta. El lettering también se conoce como una caligrafía moderna. Entonces es como una hija que te permite ser un poco mucho más flexible, combinar tipos de letras. Entonces puedes combinar una letra pegada que se conoce como script con una letra despegada que pueda ser una sans serif, por ejemplo. Y te permite como no cumplir como tantas normas y reglas como está establecido en la caligrafía formal. Tú nos cuentas que se puede hacer lettering con diferentes tipos de pues marcadores, acuarela, cuéntanos cuáles son. Bueno, generalmente las herramientas que utilizamos para hacer el lettering es el marcador punta pincel. Esta herramienta se caracteriza porque funciona con presión y con ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cada vez que vaya, por ejemplo, a escribir, lo que hago con el marcador es presionar y de esta manera logro trazos gruesos y delgados. Que es por lo que se caracteriza este tipo de letras también. Sin embargo, como les contaba, no solo se tiene que tener este tipo de marcador. Uno puede trabajar, por ejemplo, con micropuntas y con elementos que lo que hacen es permitirme dibujar las letras y darle un carácter especial. Porque como es el arte de dibujarlas, pues se permite cualquier tipo de herramienta. Desde pinceles, que ya pueden venir con tintas adentro, hasta colores convencionales, acuarelas. Todo esto que nos permita dibujar trazo a trazo y letra a letra. Hay algo que me hizo muy feliz porque yo te pregunté, pues yo te dije que yo no sabía escribir muy bonito. Pero tú me dices que no es necesario tener una caligrafía perfecta para hacer ese tipo de letras. Sí, es un mito. Porque realmente todo el tema de aprender a escribir de esta manera y con esta herramienta particularmente que trajimos el día de hoy para la muestra. Lo que busca es que cada persona empiece desde lo más básico, es decir, desde ceros. Entonces, generalmente los talleres en los que tenemos pues como en la ciudad y que ofrecemos, lo que hacemos es enseñarles trazo a trazo cuáles son esos principios básicos, cómo formar letra a letra y cómo finalmente tener nuestras palabras y nuestros mensajes. Y ahí viene un tema de composición y bueno, un montón de cosas, los colores que se pueden combinar, efectos que podemos lograr. Pero realmente no hay un limitante de que tu letra en el colegio era muy fea o que tenías una letra muy linda. No, porque realmente es aprender como de ceros y es realmente dibujar las letras de una forma distinta a lo que veníamos acostumbrados. Bueno, tú dices que no hay que saber escribir perfecto, yo creo que nos cuentes un poco de tu experiencia. ¿Siempre te ha gustado este tipo de arte o también comenzaste de cero a apasionarte por esto? Bueno, mi historia con el lettering es que hace dos años aproximadamente estaba buscando como una especie de hobby, empecé por los colores y colorear, pero la verdad me tomaba mucho tiempo. Entonces yo soy mucho más como acelerada, entonces necesitaba algo como que viera inmediatamente lo realizar. Ahí empecé a estudiar lettering en una casa de diseño, duró más o menos nueve horas mi curso, cuando terminé me di cuenta que la letra todavía no me quedaba como yo quería. Y es porque el lettering requiere perseverancia, es un arte muy bonito, pero es una habilidad que se va desarrollando. Ya llevo dos años, un poquito más de dos años practicando, entonces sí, la verdad la clave es la práctica y la perseverancia y el querer seguir como mejorando tus trazos y tus letras. Entonces empecé así como un hobby, lo que me acuerdo era que en el colegio me gustaba la letra de Timoteo, es una que es como más clásica que yo, la mayoría de las personas conoce, que era el que se utilizaba mucho en tarjetería, hace algunos años. Entonces yo la aprendí a hacer cuando era pequeñita y estaba en el colegio. Entonces es algo que se va dando gradualmente y también puede ser tan amplio y tan diverso como tú quieras. Igual también puedes como caracterizarte por utilizar cierto tipo de herramientas sobre qué lo haces. Es decir, puedes hacer desde, por ejemplo, trabajo sobre vidrio, en madera, digitalizar, obviamente llegar a un tema mucho más comercial, por ejemplo. Incluso también he bordado letras de esta manera. Entonces hay muchos elementos que puedes empezar a combinar y muchas aplicaciones que puedas darle. Hay personas que nos están viendo que quieren comenzar a practicar. ¿Qué planas hacen? ¿Cómo empiezan? ¿Cuáles son los primeros pinitos? Los primeros pinitos son los trazos básicos. Esos trazos básicos se arrancan con la herramienta que es el marcador punta pincel que fue el que les mostré inicialmente. La idea inicial es que empiecen a jugar con el ángulo y con la presión de la herramienta. Estos marcadores, a diferencia de los que conocemos, son mucho más flexibles y entonces reaccionan con la presión que se hace en la mano. Nosotros nunca estamos o estamos muy poco acostumbrados a jugar con las presiones. Generalmente escribimos a una sola presión. Entonces lo primero es empezar a manejar la herramienta, lanzarse obviamente a buscar los trazos delgados y gruesos. Entonces tal cual la caligrafía, nuestro primer principio es que yo cuando subo hago un trazo delgado y al bajar hago un trazo grueso. Y eso se logra con presiones y con ángulos. Entonces es empezar a hacer planas. Subo delgado, bajo grueso. Subo delgado y bajo grueso. Y de ahí empezar a construir los otros trazos, por ejemplo los círculos que ya son combinaciones de ambos trazos, delgado y grueso por ejemplo. Y además como una especie de ondas, subo delgado, bajo, grueso, que me permiten empezar como a combinar estas presiones en un solo trazo. Esos son los principios básicos y si alguien quiere empezar a practicar, esos son los trazos que van a encontrar de manera universal para empezar a trabajar con esos marcadores que son los punta pincel que generan un tipo de letra que se llama el brush o brush lettering en este caso. Cuando se vuelve el lettering, cuando yo empiezo a agregarle sombras, decoro las letras, ¿cierto? Y se vuelve un poco mucho más gráfico y entonces le empiezo a dar como otros elementos que acompañan las letras. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que nos dibujó, nos hizo con el lettering. Ana, lo que más me gusta de esto es que uno puede volar, imaginarse miles de cosas, mucha creatividad. Sí, yo siento que sí, pues la verdad es, como digo en mis talleres, es aprender la técnica, pero imprimir en tus letras y generar como tu propio ADN sobre ellas. Ana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Cómo es tu usuario? Listo, en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar como arroba Ana Ospina y letras en inglés, entonces letters, L-E-T-T-E-R-S. Entonces, arroba Ana Ospina letters, o letters en español. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos y bienvenidos a practicar este tipo de arte. Continuemos con mucho más en vivo hoy.